Muy buenas chicos sean bienvenidos al canal yo soy su amigo Vir y el día de hoy vamos a hablar de una noticia muy importante que está dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de la red llamada internet que se llama los primeros datos de playstation 5 y si como ya lo he mencionado en el título voy a hablar de cinco cosas muy importantes que han revelado en este momento sobre la futura playstation 5 la primera de ellas es que va a dirigir la mar cernin esta persona que estará apareciendo de este lado si mar cernin que fue el primer creador de la playstation 4 sobre su estructura y arquitectura para funcionar y también es creador del famoso yanak entre otros juegos donde ha participado como colaborador inclusive está trabajando con el juego actual de kojima que está apareciendo en este momento de este lado para que usted sepa de cual estoy hablando cuando es el dead stranding ese es el primer punto del cual quiero hablarles si de que mar cernin es el que se está haciendo cargo de la nueva estructura del playstation 5 otro de los datos que han mencionado es el del disco ssd o el disco de estado sólido que básicamente lo que va a hacer este disco es que usted pueda correr los juegos mucho más rápido en la presentación que hicieron hace unos días o allí el día de ayer en internet básicamente han mostrado una demo corriendo de el juego de spider man el último que ha salido en septiembre octubre si no mal recuerdo nos mostraron que el juego corría o más bien cargaba las cargas de pantalla en 15 segundos y aproximadamente eso era con una playstation 4 pro una de las consolas más nuevas y actuales en cuanto a la rama de playstation siendo la playstation pro la más rápida hasta actualmente entonces en la demo también nos mostraban un kit de desarrollo en el cual se corría este mismo juego y las pantallas se corrían en 0.8 segundos a través de se lograba a través del ssd y del procesador otro de los cambios han mencionado también para el playstation 5 es que han mencionado otra de las cosas muy importantes como son la tarjeta de vídeo ya se sabía que la mayoría de la arquitectura de las consolas futuras iba a venir a través de la gama de procesadores amd y tarjetas de la familia amd entre ellas tenemos la tarjeta gráfica navi de radio pues básicamente es la competencia entre comillas directa para este año o el próximo año de las famosas rtx de nvidia se promete a través de amd que van a ser una de las mejores tarjetas construidas en la nomenclatura de 7 nanómetros es decir serán una de las más actuales que existan en el mundo por lo tanto también y hay que mencionarlo amd también está trabajando en la parte del cerebro o el procesador del playstation 5 el cual es una cpu de amd ryzen yo creo que en este caso el ryzen va a ser uno de los procesadores mejor de hecho ya trabajaba playstation 4 ya trabajaba con un amd con esta tecnología pero no tenían ryzen de hecho los últimos ryzen ya están compitiendo casi de tapa a tapa con los procesadores de intel entonces estaríamos hablando de que sería más o menos un procesador y una tarjeta personalizada de estos procesadores de amd que básicamente estoy tirándole para que no se vayan a un extremo muy alto estarían utilizando por ejemplo un ryzen 5 modificado para que vaya a cierta potencia y se vaya muy bien estos procesadores y esta tarjeta actualmente según marc cernin estarían moviendo todos los videojuegos a 8k aunque sabemos que lo mismo más o menos dijo marc cernin sobre la playstation 4 que estaría moviendo todo a 4k y sabemos que no es un 4k nativo es un 4k rescalado el que maneja la playstation 4 pro estaríamos hablando de que más o menos los juegos estarían moviéndose a 4k pero no a 60 fps por lo menos estaría hablando o confirmando en lo que yo considero que llevo de de haber actualmente tener la consola de playstation 4 es que probablemente los muevas a 30 fps y a 4k o cerca de eso pero ya estarían vivas estaríamos viendo un cambio generacional de los 1080p así que sería un cambio notable de ahí también tenemos algo que hay que denotar muy importante es la retrocompatibilidad que tendrá playstation 5 con playstation 4 algo que se ha confirmado en esta última conferencia o en este último comunicado oficial de sony sobre su nueva consola de generación con lo cual estaríamos tomando una ficha muy importante para muchos aquellos que por ejemplo han perdido su playstation 4 se les ha quemado ya no lo han querido comprar o han tenido algún problema en estos últimos años con él por ejemplo yo tengo amigos y conocidos que han tenido problemas con sus playstation y esto podría venirles como anillo al dedo para que puedan comprar la nueva generación de playstation y terminar de jugar sus juegos que no hayan terminado ahora el problema y la duda está en si probablemente esto no sea como lo hicieron con otras consolas como por ejemplo que intenten usar el playstation no que sea jugarlo a través de internet y no se puedan usar los discos normales de playstation 4 o de formato físico también tenemos otro otro punto que hay que denotar son los discos o la entrada perdón hay que denotar es la entrada para discos físicos se va a seguir manteniendo el formato físico y hay que agradecer muchísimo a sony por eso porque se tenía o se tenía el presentimiento que a través de las nuevas generaciones y de consolas y los nuevos comunicados que han hecho las diferentes empresas como microsoft google y probablemente en un futuro nintendo estarían matando el formato físico de una u otra manera ya lo hemos estado viendo en estos últimos años y es una preocupación que muchos tenemos inclusive yo pues debido a la zona donde estamos viviendo donde yo vivo es muy difícil que la conexión a internet vaya a más de 10 megas entonces es una preocupación pero si se sigue manteniendo el formato físico estaremos hasta cierto punto bien bravo por sony por tomar en cuenta esa parte de ahí tendríamos que también estaría trabajando con la tecnología ray tracing explicarles esta tecnología sería muy complicado para mí porque no soy alguien que trabaje mucho con la tecnología sin embargo tengo una una envidia de formato 270 que más o menos es la tercera jerarquización de la rama de envidia sobre las tarjetas de vídeo entonces estaríamos trabajando con ray tracing también tendría soporte la tarjeta de amd rising y por último chicos quiero comentarles después de que les haya comentado esto que pues espero que todo lo que están mencionando en estos comunicados espero que la playstation 5 pues permita la retrocompatibilidad porque sería molesto que nos intenten vender una retrocompatibilidad que no es la correcta como por ejemplo que nos venden una retrocompatibilidad con playstation now tengamos que pagar una suscripción y ya sería muy molesto ojalá sea la retrocompatibilidad en la cual podamos introducir el disco de playstation 4 en la playstation 5 y nos los pueda leer de manera natural aunque por ahí probablemente vea alguna truquillo pero bueno no importa de ahí tenemos repito esto estoy haciendo un poquito de recalco de ahí tenemos lo que es la tecnología nmd que ha trabajado muy bien en playstation 4 y lo hará muy bien en playstation 5 por otra parte y es la última parte con la que les voy a dejar chicos mar cernin ha asegurado todos estos puntos y lo hizo también con playstation 4 así que no espero menos de la playstation 5 algo que no han dicho y más bien dos cosas que no han dicho totalmente verás porque no lo ha querido decir mar cernin es la parte del manejo de playstation plus y cosas que tengan que ver con la nube eso probablemente lo van a mencionar más adelante les traeré otro vídeo sobre ellos y les veo que les gusta este vídeo y por último la segunda cosa que querían decirles y esto voy a especular un poco porque quiero que cada quien ponga en la caja de comentarios cuánto más o menos si tenemos un poquito de idea cuánto más o menos creen que vaya a costar la playstation 5 no va a salir este año 2019 y bravo por sony alargan un poquito más la vida de playstation 4 para aquellos que tienen playstation 4 y quieren seguir jugando varios de sus juegos como en mi caso que tengo un montón por ahí que no he podido jugar y voy a especular con esta parte última el precio de playstation 5 de acuerdo a las tecnologías de acuerdo a lo que estoy viendo que están metiendo probablemente la consola esté costando y espero atinarle y lo voy a recordar en este vídeo lo voy a recortar esta parte y lo voy a poner en otro vídeo más adelante si es que le llego a dar con el punto y estoy especulando que debe estar entre 10 mil pesos mexicanos 15 mil o inclusive puede irse hasta 20 mil pesos usted se preguntará por qué este loco me está diciendo que probablemente hasta 20 mil pesos recordemos que las tecnologías de ray tracing como es en el caso de nvidia de la tarjeta que yo que es lo que yo ya tengo es una tarjeta que cuesta alrededor de 15 mil pesos la más barata que es la 260 de nvidia y estoy especulando sobre lo que sé sobre nvidia casi de menos no sé mucho vale alrededor de 8 mil 7 mil pesos entonces la tarjeta de vídeo vale 7 mil pongamos 7 mil el procesador estamos hablando de un raíz en que estaría entre 5 mil y 7 mil pesos estamos hablando son 14 nada más ahí y aparte las memorias aparte la refrigeración y demás tecnologías como el ssd que es más o menos aproximadamente si es de 500 gigas a un 2 teras o un tera estamos hablando de que aproximadamente serían como 2 mil 2 mil 500 pesos más así que tirándole por esa razón les estoy tirando que lo más bajo que puede salir playstation 5 probablemente sea 10 mil pesos 15 mil considero que es un precio estable y normal y probablemente 20 mil pesos sería creo lo lógico si contamos el cambio de la divisa a nuestro país de méxico porque estoy diciendo este precio hay que tomar en cuenta que playstation 4 pro aproximadamente eso es lo que está costando o empezó a costar en su día cuando salió casi 10 mil si no es que 11 mil y 12 mil pesos me atrevo a decir que creo que algún momento lo voy a estar en 13 mil pesos así que bueno chicos espero en sus comentarios allá en la cajita de comentarios que ustedes me digan en su momento también les voy a traer de xbox one espero tener más información de esa consola simplemente que quiero recordar no soy fanboy de sony pero pues es la consola donde me viene a ser la consola de juego no la voy a defender haces muchas cosas malas y buenas pero por lo general siempre nos trae el tope de gama de tecnologías eso no quiere decir que xbox y nintendo que en este caso con switch no tengan buenas tecnologías hay muchos juegos que me gustaría jugar por ejemplo en nintendo switch y demás pero eso lo vamos a platicar en otro vídeo así que bueno los dejo espero les haya gustado este vídeo nos vemos hasta la próxima yo soy vir me despido no sin antes decirles salven a su princesa comenten en los comentarios suscríbanse y compartan este vídeo con los demás nos vemos no te olvides de suscribirte gracias por vernos déjame un like si te ha gustado vuelve una vez más yo soy vir y me despido ya